El Barça tiene afición de equipo chico Yo creo que nadie podría negarse a admitir que el Barcelona es un equipo muy grande, no solo en España, sino en el mundo, sobre todo en las últimas décadas, donde parecía que había salido de varios años de mediocridad y pesimismo para por fin dar el salto para dejar de ser un equipo semigrande a un coloso de Europa. Sin embargo, a pesar de que todo creció en el Barça en estos últimos 20 años, parece que lo único que se quedó rezagado fue su afición, y lo digo con todo respeto, pero es verdaderamente cansado leerlos o escucharlos en redes sociales o en los diversos programas televisivos de debate futbolístico, justificar a su equipo, a sus fracasos, a su estilo, a su entrenador y hasta a sus jugadores, todo el tiempo. Miren, yo no soy madridista, evidentemente tampoco culé, simplemente ninguno de los dos equipos son mis favoritos, más bien lo contrario, pero tengo que reconocer algo. Por lo menos en el caso del Madrid, he visto autocrítica en los momentos cuando el equipo está bajo. En cambio con el Barcelona, solo veo justificaciones, pretextos y críticas al estilo del Madrid, cuando son campeones de Europa y tienen ya 14 Champions en sus vitrinas. ¡Catorce! Les voy a dar un ejemplo clarísimo de la diferencia entre la afición del Madrid y la del Barça, es decir, la afición de un club grande que se comporta a la altura, contra la afición de otro club grande que se comporta como afición de equipo chico. Si el Real Madrid tuviera en estos momentos a un entrenador no me importa el nombre, digámosle Señor X, bueno no, X no porque es X de Xavi y será muy evidente, mejor digámosle Señor sin nombre. Si el Real Madrid tuviera en estos momentos como entrenador al Señor sin nombre, cuyos números corresponden al de uno de los peores entrenadores que ha tenido en las últimas décadas, cuyo rendimiento sea peor que el de sus más recientes predecesores, los cuales fueron despedidos con mucho menos paciencia. Si el Señor sin nombre tuviera en su currículum 3 eliminaciones de competencias europeas en tan solo un año, incluyendo dos eliminaciones en fase de grupos de Champions y una humillación en Europa League. Si a ese Señor sin nombre se le hubiera dado más de 200 millones de euros para atraer a los refuerzos que pidió, vendiendo importantes activos del club que dicho sea de paso no está precisamente en sus mejores estados financieros, y aun así fracasa, y sumamos TODOS estos factores, la afición todavía lo defiende, la afición pide su continuidad, por favor, si esto pasara en el Madrid, un equipo grande con una afición grande, jamás eso la paría a un proyecto así, la afición del Madrid hubiera hecho hasta lo imposible para exigirle a su directiva que le dieran las gracias a ese Señor sin nombre, da igual que fuera un exjugador muy ganador del club, no importa, en el Madrid no hay nada ni nadie por encima del club, se llame como se llame, además los madridistas jamás se justificarían con un estilo de juego, una formación, una filosofía o alguna de esas tonterías, un fracaso deportivo, jugar bonito o intentar jugar bonito nunca ha sido suficiente en el Madrid, en el Madrid se gana, luego se gana y por último se gana, nadie ha ganado un trofeo por jugar bonito, ¿acaso los aficionados del Barça no entienden cómo se califica este deporte? Claro, supongo que cuando no ganas lo único que te queda es consolarte con un estilo o una filosofía, pero en el Madrid eso jamás sería suficiente, en el Madrid se señalaría la falta de títulos, la falta de resultados, la necesidad de cambiar de proyecto y una vez hecho eso se hablarían de las formas, no al revés, ¿lo ven? ¿Ahora lo entienden culés? Para tener un equipo grande, lo primero es tener una afición de equipo grande, así que la próxima vez que estén jugando Europa League con su super estilo, no se vale quejarse, sean coherentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!